Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día martes 21 de junio de 2022. Estamos aquí, como todos los días hasta ahora, comenzando Longobardi por CNN. Estamos en CNN Radio Argentina. Mi nombre es, obviamente, Marcelo Longobardi. Y nos estaremos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Es hora de llegar a la señora María Laura Santillán. Y, como todos los días, nos acompañan, por supuesto, el señor Nicolás Singer, el señor Juan Dillon, el señor Guillermo Willy Cobán, que tendrá hoy un día muy especial por el volumen de la agenda económica que tiene hoy la Argentina, el señor Martín Melo y, por supuesto, nuestra querida amiga Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Uf, acá estamos. Y no sabemos a dónde, demonio, vamos. ¿Dónde vamos? Sí, sí, sí. ¿Dónde vamos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Por lo pronto queremos saber, por supuesto, Romina, a esta hora, cuáles son los datos del tiempo en esta mañana ya de invierno en nuestra ciudad de Buenos Aires. Claro, de hecho, hoy comienza, ¿no? Veintiún, la temperatura es de nueve grados seis décimas, no hace tanto, tanto frío por ahora, después empieza a bajar un poquito. La humedad está en el 79%, el cielo parcialmente nublado y no se espera un día con nubes, ¿eh? Mayormente nublado, una máxima de 16 grados. Y a la noche vamos a tener un poco de viento, va a estar un poco ventoso, pero se mantienen estables las condiciones. De hecho, te comento que para el día de mañana la mínima va a estar prevista en los seis grados y una máxima de 13. Bueno, genial. La actual, entonces... Nueve grados seis décimas. Yo le tengo que explicar a mi querido amigo Juan Dilon lo que pasó entre ayer y antes de ayer en la Argentina. Y lo voy a intentar. Por donde empezamos. No, es bastante simple. Buen día, Juan, querido, un abrazo enorme. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, buen día. ¿Feliz invierno? Acá está comenzando el invierno y allí está comenzando el verano, ¿eh? Exactamente. No voy a decir más nada. No, te lo pedimos, por favor. Te guardes un prudente y cálido silencio para no perjudicarnos más de lo que estamos, ¿eh? No, no es así. Te quiero contar, y le cuento por supuesto a los oyentes, que entre antes de ayer y ayer, Argentina le ha declarado en la guerra al sector privado. El presidente lo hizo en su reportaje, ofrecido ayer a página 12, el día domingo, y ayer lo hizo en un acto público la señora de Kirchner, ¿no? Correcto. El presidente planteando un conjunto de extravíos económicos muy significativos, y la señora de Kirchner planteando un conjunto de extravíos contra los extravíos del señor Fernández, ¿no? O sea, una verdadera guerra de extravíos, que van a servir eventualmente, y le digo por qué eventualmente, para agudizar los problemas que los argentinos ya padecemos en materia económica. Digo eventualmente, ¿por qué? Porque para hacer el mal, digamos, hay que hacerlo bien, ¿no? Claro. Y yo siempre me acuerdo de esta película tan famosa llamada El Quinteto de la Muerte, ¿no? Una película muy graciosa, británica, de los años 50, 60, que si no, de Alec Guinness, y creo que David Niven, ¿no? Y Peter Sellers, si mal no recuerdo. Y Peter Sellers, sí. Donde un conjunto de... Muy divertido. Un conjunto de, digamos, de nada, de malhechores, intentaba hacer el mal sin éxito, porque eran víctimas de su propia incompetencia, ¿no? Totalmente. Hay que hacerlo bien. Porque agrava el cuadro. Claro, agrava el cuadro. Agrava el cuadro, o no. O no, claro. O sea, lo que hemos escuchado entre antes de ayer y ayer, es de tal nivel de extravío, bueno, que requiere de gente muy profesional para llevarlo adelante, ¿no? O sea, vos pensás que entre antes de ayer y ayer, el presidente y su vice, la señora Kirchner, han propuesto prácticamente, prácticamente, el control total de la economía por parte del sector público, ¿no? Y le han declarado ambos la guerra al sector privado. Raro que no se amiguen, ¿no? Porque finalmente han planteado esencialmente las mismas cosas, ¿no? Ahora, es cierto que para hacer lo que ellos plantean que quieren hacer, hay que tener un cierto nivel de competencia, ¿no? Exacto. Para no ser justamente víctimas de su propia incompetencia. Entonces, eventualmente los argentinos nos pueden salvar este último punto. O sea, porque esta gente quiera controlar todo y no le salga, por ejemplo. ¿Suelo improvisar en situaciones como estas? Sí, 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 sí. Claro. Así que, bueno, nada, yo me quedé bastante impresionado, por ser suave, con las cosas que hemos escuchado tanto antes de ayer, como ayer, ¿no? Con el discurso de la señora Kirchner, declarándole la guerra económica al presidente. Bueno, un poco en la misma línea que el presidente. Claro, tan parecidos y tan distintos, Marcelo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más tarde, por supuesto. Correcto. Vamos a escuchar algunos audios de las cosas que ayer dijo Cristina Kirchner, considerando que mucha gente podía estar volviendo de sus plácidas vacaciones, o era un feriado a la tarde, y que gente podía estar mirando el techo, digamos, una serie, o tomando el té, ¿verdad? Muy bien, Marcela. Así que, bueno, este va a ser parte del eje central, tanto del resumen de esta mañana, como del programa de hoy. En un momento, la señora Kirchner relacionó la inflación con la deuda, ¿no? Ella dijo ayer, efectivamente, que la inflación en Argentina era una derivación, no ya de la guerra de Ucrania, directamente de la deuda tomada por la Argentina en la época de Macri con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pidió prácticamente el control absoluto, tipo China, digamos, del comercio exterior, con una operación de pinzas entre la AFIP, la aduana, y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí, y agregó también al Banco Central, lo metió en la base también. Al Banco Central también, obviamente. Sí, bueno, la verdad que una cosa increíble. Así que de esto tratará gran parte del resumen de este día, martes 21 de junio. No sé allá cómo andan. Bueno, Marcelo, acaba de presentar la renuncia a la Primer Ministra, en el caso particular de Francia, pero bueno, no se le habría, por lo menos ha recibido, ha aceptado el presidente Emmanuel Macron. Así que lío aquí en Francia. Estaremos atentos a lo que pase hoy en el Senado italiano, Marcelo. Ah, ¿por qué eso? Mario Draghi, uff, te cuento, le quieren prohibir la coalición gobernante, cinco estrellas, el envío de armamento a Ucrania, lo que sería una desviación de Italia, de los acuerdos que tiene la Unión Europea. Así que muy complicado, el Reino Unido también. Tengo, pero para un verano caliente, Marcelo. Bueno, en un segundito estamos presentando en compañía del Señor Juan Dillon el resumen de este día, martes 21, vamos. Estamos repasando los datos del tiempo a las 6 y 6 y 13 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, hoy martes 21, el día en el que comienza formalmente el invierno. La temperatura es de 9 grados seis décimas, la humedad 79%, y el cielo está parcialmente nublado, la máxima para hoy 16 grados. Bueno, allá vamos, con el resumen de hoy, martes, vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Yo le propondría seguir escuchando a Colple como todos los días, pero tenemos que trabajar con Juan, para eso estamos acá. Y es la fiesta de la música aquí en Francia, Marcelo, como para llevarte, claro, y se celebra el ingreso al verano en cada rinconcito, en cada bar, incluso el Palacio del Elicio, se abre, hay que reservar, con distintas propuestas musicales, así que es un día muy, muy lindo aquí en todo Francia, se celebra. ¿Es feriado? No, no, no. Ay, qué lástima. No tenemos tanta... El Día de la Música, mirá qué lindo, ¿eh? El Día de la Música, se celebra el Día de la Música, y es una de las jornadas más lindas, más simpáticas que tiene todo Francia. En cada bar hay un violinista, hay una orquesta, hay un grupo musical, es muy, muy alegre. Así que en un ratito, que vamos a salir por las calles parisinas hoy. Bueno, ayer estuve una reunión con las autoridades de CNN esta tarde, de verdad, ¿eh? Sí. Y yo les propuse un switcheo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? Sería que yo voy para París, y Juan Lilon viene encantado a Buenos Aires, ¿ok? Cuando quiera, usted sabe que... Me dijeron que sí, que por supuesto que yo disponga, usted disponga, me dijeron. Bueno, ustedes saben que hay un lugar en el mundo llamado Kaliningrado. Voy a intentar explicarles qué demonio es Kaliningrado. Kaliningrado es un, vamos a ponerlo así, es un pedacito de Rusia en otro país, ¿no? Es como si la Argentina tuviese, por ejemplo, un partido del conurbano, o una mini provincia en Uruguay. Correcto, Marcelo. O en Brasil, ¿no? Es un enclave, o un oblast, como se le dice habitualmente, ¿no? Sí. Y este lugar está ubicado, digamos, entre Polonia y Lituania, sobre el estratégico, hoy en día, Mar Báltico. Es decir, si uno cruzara nadando, por ejemplo, llegaría la de Kaliningrado, muerto frío, claramente, a la ciudad de Estocolmo, en la capital de Suecia. Esto para que se ubiquen geográficamente de qué estamos hablando, ¿no? Está inclusive en línea con Alemania, hacia la izquierda de Kaliningrado está Alemania, está Polonia, Alemania. No está para nada lejos de Berlín, o por supuesto los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Bueno, obviamente, como consecuencia de las sanciones económicas que afectan a Rusia, hay sanciones que afectan también a este partido ruso que queda en otra parte, llamado Kaliningrado. Y Rusia tuvo ayer, no tuvo mejor idea, que amenazar a un país ya de por sí amenazado, que es Lituania, de actuar de algún modo, si efectivamente Lituania afecta el tránsito de mercancías por este lugar que se ha vuelto completamente estratégico. ¿Voy bien, Juan? Vos que estás más cerca del número de los hechos. Correcto, sí. Ayer lo comentamos sintéticamente, pero lo veníamos hablando hace tiempo, Marcelo, ¿te acordás que hace por lo menos un mes, cuando hablamos de Moldavia, hablamos de esta otra boya, si querés, que es para Rusia y que podría, obviamente... A ver, tiene una explicación también en la discusión en este momento, en este momento, del ingreso tanto de Finlandia como Suecia a la OTAN. Porque, obviamente, las fronteras estarían muy cerca, como contaste, geográficamente, y esto es una provocación tal cual lo entiende Vladimir Putin, ¿eh? Porque, en realidad, quienes están proclamando la decisión de ingresar para defenderse a la OTAN son los ciudadanos de Suecia, son los ciudadanos finlandeses y también de Lituania, ¿eh? En Lituania quieren entrar, digamos, quieren decididamente estar o ser parte de Occidente. Bueno, entonces, la amenaza consistió en que ayer Rusia dijo que se reserva el derecho de actuar contra Lituania, si Lituania sigue estorbando, digamos, el tránsito de mercancías desde la, en este momento, completamente estratégica ciudad o estado de Kaliningrado, ¿eh? Bueno, y para completar el programa desalentador, el gobierno turco, tal como hemos comentado en este programa en varias oportunidades, y su jefe, el señor Recep Erdogan, han complicado, a menos por lo que vemos en Buenos Aires, Juan, corregíme si la información no es correcta, El ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN, asunto que se había vuelto muy relevante hace unos días y cuantos días, sobre todo por el papel muy significativo que jugó aquí la, 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 primer ministro, eh, finlandesa, la señora Sala Marín, ¿eh? El argumento que utiliza Turquía para obstaculizar el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN, es que, eh, el sigue, el sigue, el sigue entendiendo que estos dos países, particularmente Suecia, eh, apoyan a los grupos kurdos, ¿eh? Correcto. Bueno, yo no juego ningún papel en esta historia, obviamente soy completamente inofensivo, pero yo también apoyo a los grupos kurdos, que merecen todo el apoyo y reconocimiento del, todo el mundo occidental. ¿No? Dicho esto, bueno. Erdogan, perdón, Erdogan quiere armas, básicamente quiere armas porque, en el día de ayer incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía ha vuelto a amenazar a Grecia, eh, vecinos obviamente, en lo que ellos conocen como la doctrina turca de patria azul. Básicamente se quieren quedar Turquía con las Islas Egeas, por lo cual, ahí hay todo, del Egeo, del Mar Egeo, por lo cual, hay todo otro lío, y es lo que está poniendo esta cuña, eh, Recep Erdogan, para que no salga la membresía de la OTAN de Suecia y Finlandia en la próxima reunión en Madrid a fines de este mes. Todo un lío, pero para entender que hay otra posible, eh, operación, eh, militar aquí en, en Europa. Entre Turquía y Grecia. Y la última que les cuento yo después, Juanos Amplera, es que ayer se conoció, eh, una información, eh, revelada por una organización periodística, que se las traduzco, se llama, eh, algo así como, eh, proyecto de reportes de organizaciones criminales y corrupción. Correcto. La OCRIP, eh, que tiró de la cuerda de unos, de unos cuentas de correo, eh, y habría encontrado la módica suma de 4.500 millones de dólares en propiedades pertenecientes al señor Vladimir Putin, eh, el amigo de la Argentina, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, esto lo veremos después. Para redondear este capítulo internacional, les recuerdo que hubo el domingo pasado elecciones en Colombia, que se impuso finalmente el señor Gustavo Petro, un hombre de la izquierda, que viene de una organización terrorista, que fue alcalde de Bogotá, que fue senador y tres veces candidato a presidente, que se impuso en segunda vuelta a este pintoresco personaje llamado Rodolfo Hernández, por el 50.4% de los votos, y que, bueno, ayer generó mucha preocupación en la vida económica colombiana, que es un país muy estable, eh, pero ayer prometió en un discurso gobernar, eh, por consensos, y ha prometido también un gabinete que genere confianza económica. Ayer, ayer, la interpretación que hizo el, eh, el hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dando a conocer un mapa de cómo él ve la región, eh, bueno, es muy, muy loco, porque, él dice, bueno, América Latina se volvió comunista, ¿no? Como Juan y como yo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, sacando a Brasil, a Uruguay, y a Ecuador, eh, difundió un mapa todo pintado de rojo, que incluye, por supuesto, ahora, a Colombia, ya, también en el camino del comunismo, eh, Argentina, Chile, eh, Perú, eh, bueno, obviamente Venezuela, agregó a Colombia. Colombia, claro. Y algún país más, ¿no? Así que, bueno, esta es la visión que tiene Brasil. Y todos miran lo que va a suceder en Brasil, claro. La visión que tiene Brasil, sobre, 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 sobre la región. Bueno, y también recordamos que ayer fue motivo de haber varios comentarios, que el presidente Macron, este, le complicó la elección de medio término, eh, celebrada el domingo, que finalmente hubo este fenómeno interesantísimo, que hay que mirarlo, inclusive, con, con, con una mirada argentina, es decir, la baja participación, y el, eh, y el fuerte rechazo a las propuestas del centro, es decir, gente votando extremos, y con mucha ausencia en las urnas, eh, y el presidente Macron perdió la, la mayoría absoluta en las, eh, en el parlamento francés. Pero, ayer, este, eh, me enteré, después, Juan nos va a ampliar esto con más detalle, que Macron ha convocado a una reunión a todas las fuerzas políticas francesas, ¿no? Exactamente. Es decir, tanto, fíjense, ¿no? Tanto, eh, Petro ganando, como Macron perdiendo, ambos han convocado a todos, ¿no? Sí, dos datos muy interesantes, sí, dos datos muy interesantes de Petro, se reproduce una nota en el diario El Mundo, con declaraciones con respecto a lo que piensa para Colombia en términos, eh, económicos, básicamente por la cantidad de empresas, eh, españolas, estamos hablando del diario El Mundo de España, diciendo que no va a haber nacionalizaciones, ni va a haber expropiaciones, eh, que por eso vino a, o en sus últimas giros, eh, aquí por España, vino a encontrarse con presidente de compañías europeas, así que todo, por lo menos una, eh, una, una, una nota o una entrevista que se reproduce, eh, por los giros o las derivaciones que podría tener, en este caso, el, 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 digamos, el, el gobierno de izquierda en Colombia. Y con respecto a, bueno, a Francia, eh, Marcelo, si se, se reúne o se convoca a todos los líderes, eh, parlamentarios, aquí hay un, una especie de, 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 se piensa en si sea, y, a ver si me va a salir, si, si, italis, nazi, si se hizo Italia, eh, italianizó, italianizó. Ahí está, ahí está, para, para esta hora, bueno, para mí debería salirme bien a las once y veinte. Eh, claro, pasa a una, a un, a un esquema mucho más parlamentario, eh, de coalición el gobierno de Macron, es una, digamos, es mucho más presidencialista, por lo cual todos miran cómo es el sistema italiano, por lo menos los franceses. Bueno, sacá una hoja y escribí cien veces. italianización podemos hacer un verbo yo italianizo italianizas el italianizo después tenemos obviamente otra vez en la agenda mundial la salud del papa diciendo que venimos de varios rumores difundidos tanto en la Argentina como en el resto del mundo y de un artículo muy fuerte publicado el fin de semana en el diario del país de Madrid planteando los rumores que hay alrededor no solamente de la salud del papa sino de su juicio del país de Madrid su eventual denuncia el papa venía al mismo tiempo de hacer una muy fuerte crítica que ayer comentamos y criticamos a la prensa en general a nivel mundial argumentando que en la prensa en general no hay ni limpieza, ni honestidad ni integridad pero esta mañana aparece un artículo muy importante publicado aquí en Buenos Aires firmado por nada menos que por Elizabeth Piqué que es la corresponsal de la elección en Europa a un cardenal norteamericano llamado Kevin Farrell que es un tipo muy cercano al papa por lo que he leído yo no lo conozco por supuesto no lo conozco por supuesto pero él dice que desmiente a ver desestima porque bueno así este rumor es tanto respecto de la salud del papa como de su eventual renuncia bajo el argumento de que para ser papa dice el señor Farrell se necesita cabeza no piernas ¿no? claro así que bueno veremos como sigue esta historia bueno este es el el a mi juicio lo más importante que presenta el mundo en esta mañana de martes 21 de de junio arrancaremos enseguida con el capítulo correspondiente a la competencia entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidente la señora Kirchner en este torneo que hemos visto en los últimos dos días de bueno de presentar perspectivas económicas completamente enloquecidas ¿no? este suerte que no se hablan ¿no? porque si se juntaran intentaran llevar adelante lo que ambos han planteado antes de ayer el presidente y ayer la señora Kirchner ahí sí que sería mucho más complicado exactamente porque entre la idea de estatizar Vicentín que presentó el presidente y la de estatizar todo que presentó Cristina este bueno suerte que están enfrentados ¿no? porque a su posibilidad de acuerdo sería mucho más complicado sería mucho más complicado bueno esto lo dejamos para el segundo capítulo del resumen correcto de este día de este día martes perdón 21 de junio ¿algo más Juan de la agenda mundial? hay que recordar que Israel se desmembró el gobierno obviamente vamos a conversar sería el eterno retorno a las elecciones ¿no? incluso a los presidentes los jefes de estado que están por un tiempo ¿no? y después tenemos que hablar de lo de Italia que te comentaba esta mañana hoy hay un bloqueo podría hablar un bloqueo parlamentario a Draghi situación que va a ser muy complicada y al Reino Unido también con una brutal absoluta paro o huelga por parte del transporte casi todo el sistema de transporte esto puede ser un duro golpe para el Reino Unido para la economía pero también para el sistema si se quiere que ha impuesto que intenta imponer Boris Johnson en el país con las reformas post Brexit así que algunos de los temas centrales hoy en Europa dale genial bueno ya venimos con el capítulo 2 dedicado a la Argentina obviamente al avión a la economía al presidente a Vicentín al gasoil y a la señora de Kirchner estamos repasando los datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 9 grados seis décimas humedad del 79% y el cielo está parcialmente nublado genial ya venimos de la mañana 38 minutos la temperatura es de 9 grados seis décimas humedad del 79% el cielo está parcialmente nublado vamos a llegar a una máxima de 16 grados bueno muy bien primero que nada saludamos con Juan y con Romy al señor Nicolás Singer que ha llegado hola Nicolás buen día muy buen día Marcio hola equipo ¿cómo andan? buen martes ¿cómo estamos Nico? un placer excelentemente bien con mucha pila con mucha energía vamos todo bien un gusto arrancar con vos el invierno sí odioso el invierno pero bueno bien abrazaditos vamos así les confieso que yo odio pocas cosas pero en el número uno del odio está el invierno totalmente frío sin verano sin verano tengo una aversión espantosa por el invierno no hay nada bueno nada rescatado es todo malo con el invierno sí 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 yo voy a aprender el aire acondicionado Marcelo desculpa es verano acá es verano nos está provocando bueno tengo una profunda aversión por el invierno que con el paso del tiempo se va acentuando sí claro a mí me pasa lo mismo como todo viste con los años uno va acentuando sus virtudes y por supuesto sus defectos exacto correcto y tengo una aversión total por el invierno lo odio profundamente trae todo lo malo todo lo malo viene con el invierno empiezo hoy una cuenta regresiva para que esta pesadilla se termine lo antes posible vamos marcando la pared una pesadilla lo vamos a a pasar bien me resulta inclusive tristón digamos viste poca luz anochece muy temprano y son los días cortos arranca el día tarde es lindo cuando es ahí solo a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana cuando el día llega hasta más tarde pensá que hoy es el día más corto pero empieza a darse vuelta en cambio acá es al revés hoy es el día más largo pero empiezo la reversión o sea vamos a mirarlo en ese lado estás viviendo la felicidad siempre Juan aporta una perspectiva simpática los aspectos más dramáticos bueno les cuento que ayer el presidente Fernández ofreció un discurso a propósito del día de la bandera ayer se recordaba la muerte del general Belgrano y en un escenario en una escena muy inverosímil con un grupo de niños que gritaban presidente presidente y Fernández les postuló ante los niños de Argentina no es este país sin destino que algunos quieren plantearnos ¿no? sería más interesante que el presidente Fernández en vez de hacerle siempre estas críticas solapadas a media lengua y demás diga cuál es el destino de la Argentina o diga quiénes son los que nos plantean esto ¿no? o sea estaría bueno lo primero si el presidente diga no mire chicos a ver la Argentina es un país que tiene este destino ¿no? este destino tenemos tales cuales ideas para que ustedes estimados niños de la Argentina tengan un destino en este país ¿no? porque lamentamos informar al presidente que hay una mayoría de personas que supone que al menos en el corto plazo la Argentina no tiene destino ¿eh? entonces bueno un discurso triste digamos del presidente no especialmente destacado ¿no es cierto? pero claro después llegó la señora Kirchner para alegrarla la tarde la tarde digamos lo más festivo este y ahí bueno planteó una combinación de elementos atómicos en materia económica a mí hay dos temas que me llamaron la atención que por supuesto no son el fondo del problema pero así como para empezar a conversar primero me llamó la atención la presencia de un ministro de Alberto Fernández en la mesa el ministro Ferraresi al mismo tiempo que la señora Kirchner liquidaba a la gestión económica de Martín Guzmán y de todo el equipo económico del presidente incluso del propio presidente ¿no? y la segunda cuestión que me llamó la atención es que la señora Kirchner postuló ayer que tenemos muy bajo el desempleo ¿no? el 7% y sobre esta base planteó que el movimiento Evita y etcétera no debieran repartir tantos planes sociales porque tenemos una tasa de desempleo más bien baja yo pensaba mientras escuchaba esto ¿cómo se conecta una tasa de desempleo del 7% con una pobreza del 40% y pico? medio raro no cierra el número hay algo que no cierra ¿no? ah sí está bien que la gente que tiene trabajo es pobre en Argentina por eso claro no lo digo a la distancia o hay mucha gente que trabaja que es pobre o hay mucha gente que que tiene una especie de trabajo ¿no? claro exacto que no es un trabajo normal ¿no? en términos de la modernidad ¿no? así que bueno son aspectos que después se los endozaría a Willy que se arregle Willy por supuesto tenemos algunos de los comentarios que ayer formuló la señora Kirchner en este acto del 20 de junio en el ámbito de la CTA ahí vamos dale no es que no haya dólares o no falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares la economía argentina produce dólares que se vaden bajo muchísimas formas las importaciones festival de importaciones sí hay festival de importaciones hay festival de importaciones y creo que debemos pensar el gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central Ministerio de la Producción que es el que administra el comercio exterior porque el Ministerio de la Producción es el que autoriza las importaciones AFIP en la aduana porque es la que fija los precios de referencia y controla que no haya subfacturación en el caso de las exportaciones o sobrefacturación en el caso de las importaciones y el Banco Central obviamente esto tiene que ser articulado lo cual no estaría sucediendo no estaría sucediendo tal vez su postulación más exuberante digamos fue cuando dijo que el déficit fiscal no tenía relación con la inflación y que la inflación se debe a la deuda que es una nueva teoría muy interesante que ella inauguró ayer planteando que la deuda genera inflación bueno no me quiero extender ahora con el discurso si no quiero lo vamos a examinar más tarde con Willy por supuesto y con algunos especialistas pero la señora Quirina presentó ayer una perspectiva tal vez la perspectiva más hiperestatista que le hemos escuchado desde que ella juega un papel en la vida pública argentina es más hasta recordó como un éxito aquel extravagante viaje de ella con empresarios argentinos a Angola y dijo bueno nada esto es un resumen no me quiero extender no claro por favor Marcelo controlate Marcelo ya comentamos temprano que suerte que en Argentina reina la mala praxis ¿no? suerte eso es un atenuante a los disparates que han planteado tanto el presidente Fernández antes de ayer como la señora Quirina de ayer el riesgo país que siguió funcionando ayer alcanzó la módica suma de 2.219 puntos o sea estamos literalmente en la estratosfera obviamente que es un tema importantísimo la cuestión de Vicentín el presidente también dijo un conjunto de barbaridades el domingo pasado en un reportaje a Página 12 la más importante es la de convertir a Vicentín en una empresa primero estatal y segundo una empresa testigo comparando la comparó con YPF de la de la industria alimentaria argentina bueno ustedes bien saben que YPF no estaba en condiciones de vender gasoil la verdad que el ejemplo que el presidente utilizó no sería el más apropiado hoy es noticia lo cuenta la Nación esta mañana que el gobierno está aguardando la definición de la justicia que interviene en el caso Vicentín para avanzar con lo que yo comentaba en tanto Willy como Martín Melo con la figura del cramdown es decir con digamos fusionar pongámoslo así a Vicentín con alguna otra compañía estatal argentina ¿no? recordamos que el presidente dio este reportaje el fin de semana donde planteó cosas tales como que en la Argentina los empresarios ganan demasiado y hacen padecer a la gente es decir que la Argentina es un éxito económico en el presidente pero claro esa riqueza no se logra distribuir entonces en eso estamos se presentó a sí mismo como alguien que desde el hemisferio sur que quiere que su voz sea escuchada en todo el mundo en todo el mundo y que diga paren esto porque el mundo no lo aguanta bueno y otras cosas por el estilo digamos que ya no vienen al caso en este momento pero bueno lo importante acá es la combinación de elementos que han presentado tanto Alberto Fernández como la señora Kirchner en el caso de Fernández con el tema Vicentín y en el caso de la Kirchner con la estatización prácticamente del comercio exterior que ella postuló ayer dicho esto el campo por supuesto rechaza la existencia de una empresa estatal de granos y recordamos también que a este a este conjunto de delirios se había sumado antes el presidente del banco central Miguel Pese planteando que lo que pasa con el dólar es una maniobra de desestabilización y que la razón por la cual en la Argentina hay inflación es diferente a la que planteó la señora Kirchner el presidente del banco central le atribuyó a algo llamado puja distributiva que es más parecido a lo de Alberto es como que en la Argentina hay una gran riqueza digamos y las personas pobres pierden en la puja ¿no es cierto? a ellos se imaginan la economía como una batalla campal donde la gente con poder se queda con todo ¿no es cierto? en el medio de esto tenemos un despelote de proporciones con la bendita cuestión de la bola de las Lelix y de todos los instrumentos que el gobierno ha emitido tanto del Tesoro como del Banco Central para absorber los billones de pesos que inundan a la Argentina hoy hay reuniones lo va a explicar Willy supongo yo más tarde entre el ministro Guzmán y los bancos para ver si ahora fin de mes los bancos renuevan algo más de medio billón de pesos en bonos esos son los bonos que al no renovarse presionan sobre el tipo de cambio en sus diversas versiones en el Blue en el Dóra de Bolsa en el Contado con Liki porque obviamente hay gente que supone que con semejante tasa de interés y semejante tienen interés en pesos en algún momento eso va a terminar colapsando ¿no es cierto? nosotros recomendamos ayer para entender este fenómeno que es muy interesante pero algo complejo un artículo publicado el domingo pasado por Marcos Buscaglia en La Nación donde explica a la perfección esta diabólica dinámica y por supuesto anoche Carlos Paña ofreció otra explicación muy interesante respecto de cómo estos fenómenos se retroalimentan ¿no es cierto? pero eso lo vamos a ver más tarde recordamos que la inflación prevista para este mes de junio que ya vamos hemos pasado la mitad del mes se ubica en torno al 5,5% y que seguimos con problemas con el gasoil al punto tal que hoy hay ya protestas o algún paro en la provincia de Tucumán donde yo creo que el gasoil es donde vale más caro creo por ahí me equivoco pero es lo que lo que creo lo que creo saber ¿no? así que vamos a escucharlo a Martín Melo y a otras personas hoy en relación con el tema del gasoil hoy también puede ser un día importante en el plano judicial vino que hacer la señora Kirchner tampoco ahorró críticas a la justicia porque ella conecta a la justicia con el descalabro económico de Argentina ¿no? que es una visión también muy original ¿no? ella dice que detrás de la corte y la justicia están las garras del poder económico para perjudicar a los argentinos ¿no? pero resulta que hoy de acuerdo a las cosas que fuentes importantes han publicado y que son muy ponderadas por lo menos por este programa la corte rechazaría los recursos que la señora Kirchner presentó ante la corte para evitar el juicio el avance de la investigación y del juicio en la causa de vialidad que es la causa donde el gobierno argentino en su momento le otorgó a Lázaro Báez una montaña de obras en Santa Cruz muchas de las cuales terminaron a medio de hacer y otras terminaron en La Rosadita entonces este o sea Kirchner para impedir y obturar el avance de esos juicios presentó amparos ante la corte la corte los rechazaría todos ellos en el día de hoy está preocupada la corte en generar inflación Marcelo por la corte es una medida inflacionaria así que bueno todo se conecta Marcelo me enseñaste que todo se conecta igual la señora Kirchner a juicio de ella misma que es un concepto que nosotros también hemos adoptado aquí en este programa y ha sido juzgada por la historia ¿no? claro por lo tanto la justicia terrenal no es un asunto que le competa ¿no es cierto? a mí me absorbió la historia y tenemos obviamente todo este asunto tan vidrioso digamos del avión iraní-venezolano aquí en la Argentina ustedes saben que ha habido advertencias y comentarios de parte de tres ámbitos diferentes el Paraguay el FBI e Israel ¿no es cierto? ayer habló un funcionario del Paraguay que dijo que estos tipos no son instructor de vuelo y el gobierno que dice que son instructor de vuelo claro bueno es más hoy Clarín cuenta que tenían el traje Marcelo tenían el traje de instructor de vuelo listo hoy Clarín cuenta que el gobierno quiere que se vayan ¿no? y que efectivamente son instructor de vuelo ¿no? que se vayan podría ocurrir pero sin el avión porque el avión no puede salir saben por qué ¿no? no le dan nada a Marcelo porque no hay combustible no tiene porque no pueden cargar combustible está flojo de papeles Marcelo porque ninguna porque ninguna ninguna compañía de combustible no sé se atrevería a vender el combustible a una compañía que está sancionada y que podría por supuesto recibir sanciones por cargarle combustible a una compañía que está sancionada prácticamente en el mundo entero ¿no? el ministro de inteligencia del Paraguay el señor Aquino dijo que estos no son instructores ni se dedican dijo a transportar juguetes ¿no? bueno obviamente acá debe haber algún entramado muy podrido digamos uno lo puede presumir este pero bueno qué sé yo con el tiempo iremos sabiendo de qué se trata ¿no es cierto? así que bueno yo no miento ayer aparecieron inclusive hasta las comunicaciones aparecieron en la página de internet ¿no? de los portales de anoche ¿no? las comunicaciones entre la torre de control uruguaya y el piloto del avión cuando le dice acá no puede acá no puede bajar ponga trompa para ese para la plata para otro lado bueno así que vaya a un país seguro sí un asunto un asunto complicado el gobierno ha dicho que el gobierno el presidente dijo que él no encuentra ninguna irregularidad y recordamos también que el diputado Moró atribuyó esta historia a una conspiración contra la Argentina ¿no? bueno y para terminar este resumen de hoy martes 21 de junio les cuento que hubo este fin de semana tres muertes más en la ciudad de Rosario en el contexto de la guerra narco que se libra en esa ciudad y ya la cifra de muertos alcanzados alcanza esta guerra es de 132 personas en lo que va del año y yo incluyo aquí subrayo que la semana pasada murió ametrallada una bebita de un año y siete meses ¿no es cierto? y la otra cuestión que quiero subrayar también para cerrar esta historia de hoy es que hubo un incendio en las oficinas públicas en la provincia de Chubut que se lo atribuyó la RAM este movimiento este grupo supuestamente Mapuche que destruyó un edificio de la dirección de Bosques un incendio que se detectó que fue intencional y que finalmente reaparece este grupo RAM que se atribuye el incendio bueno señores siendo las siete menos cinco pasaditas vamos a considerar el resumen de hoy martes 21 de junio como debidamente presentado muy bien nos queda nomás pasar los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires la temperatura es de nueve grados seis décimas humedad del 79% cielo parcialmente nublado vamos a tener cielo mayormente nublado y una máxima de 16 grados buenísimo Romy muchísimas gracias gracias